Con nosotros Mariana Abitia, dos veces olímpica por México, medallista de bronce en Londres 2012, multimedallista a nivel centroamericano, también medallista panamericana con el equipo de México y una leyenda del tiro con arco a nivel nacional y a nivel internacional. Mariana, gracias, gracias por acudir al llamado de Azteca de Tocas. No, gracias a ustedes por la invitación y es un honor estar aquí con ustedes. Tu vida ha sido el olimpismo, tu vida ha sido el tiro con arco y tu vida ha sido el deporte. ¿Qué memorias tienes de los Juegos Olímpicos? ¿Cuáles son los momentos que más atesoras? Pues los momentos más importantes en los Juegos Olímpicos es la experiencia que llegué a tomar. También el que fuera muy chiquita me hizo que aprendiera muchas cosas y más que nada que amara más el deporte que practico. Entonces, el ir a Beijing 2008 a mis 14 años para mí fue algo sorprendente y después, cuatro años, bueno, cuatro años después ir a Londres y ganar una medalla olímpica es algo significante y pues claro que es una motivación para mí muy grande y a pesar de que pues he estado fuera en varios selectivos y quedar fuera para Juegos Olímpicos sigue siendo una motivación y claro que es seguir dándole más fuerte para poder llegar a otros Juegos Olímpicos. ¿Te fue muy bien en tus primeros Juegos Olímpicos? Cuéntame. Sí, quedé en octavo lugar. ¿Es diploma olímpico? Quedé en octavo lugar, la verdad es que... ¿A los 14? A los 14. Qué bárbaro, han sido yo creo que de las atletas más jóvenes en la historia olímpica de México. Sí, 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 sí. Y la verdad es que pues sí fue como sorpresa ese resultado, nadie se lo esperaba. Y pues para mí fue una experiencia inolvidable y la sigo recordando como si hubiera sido ayer. Y tu final, tu final olímpica en Londres 2012 ha sido también uno de los grandes momentos en la historia del deporte mexicano. Ver a dos mexicanas ahí, batiéndose y luchando por las medallas. ¿Cómo recuerdas todo eso que ocurrió en el óvalo de críquet de Londres? Lo recuerdo pues en un momento pues histórico, porque como bien lo dices, dos mexicanas estando en un podio olímpico, pues claro que pues nunca se había visto eso. Y recuerdo ese día también, fue un día muy rápido y un día que pues realmente yo quería que terminara, pero que terminara con un final feliz. La verdad que sí fueron partidos muy difíciles, pero no imposibles y a la vez disfruté mucho mi competencia. Cada vez disfrutaba cada partido y claro que pues se llegaba aún más esa hambre de querer ganar. Cuando perdí la semifinal contraída y sabía que iba por bronce, claro que no podía quedarme con los brazos pues cruzados. Tenía que obviamente aferrarme a esa medalla y la verdad que ya no importaba el color, simplemente era estar ahí arriba del podio. Esas medallas de bronce que han ganado algunos atletas mexicanos a mí me parecen tremendamente valiosas, porque en algunos deportes te obligan a levantarte de una derrota. Le pasó a María Espinosa también. Claro. Ha ganado los tres metales, pero yo valoro mucho su bronce porque representa levantarte de una caída en el mismo día y con unos cuantos minutos o tal vez unas horas de distancia dependiendo del deporte. Y tú tuviste esa resiliencia para perder una, rebotar e ir por la otra. Sí, no, la verdad es que son cuestiones de minutos, de tener que cambiar el chip, de no dejarte caer. Yo recuerdo muy bien que salía el partido de semifinal, pues te dan unos minutos para que te prepares al siguiente match. Y recuerdo muy bien que René Serrano me dijo, oye, todavía estás en la pelea, o sea, no te dejes caer. Y fue así como que desperté, la verdad, si no, como que si nadie me hubiera dado como esas palmaditas, yo me estuviera todavía como que en las nubes. O sea, no me hubiera dado cuenta de la situación y yo creo que ese momento me ayudó mucho para poder, este, obviamente llegar a ganar la final por bronce. ¿Y qué sentiste cuando cae esa última flecha y sabes que has ganado ese duelo, que eres medallista olímpica por México? Ay, no, sentí muchísimas cosas. Se me vinieron a la mente, pues, cuando inicié en Tiro con Arco, los momentos difíciles, los momentos de alegría. O sea, se viene como todo un flashback de todas las situaciones que había vivido y a la vez, pues, es cumplir un sueño. O sea, un sueño que yo desde que inicié en el Tiro con Arco, o más bien desde que vi a un mexicano competir en los Juegos Olímpicos, fue ahí que yo sabía que también quería estar en los Juegos Olímpicos y se ve, todo eso se ve, este, se reflejaba en un sueño que se hizo realidad. Entonces, para mí, el ganar esa medalla olímpica, se va a escuchar un poco trillado, pero la verdad es, 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 es de que lo soñé, desde que lo soñé, sabía que podía, podía cumplirlo. ¿Por qué a los mexicanos nos va bien en Tiro con Arco? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hemos ganado medallas? ¿Por qué hemos luchado en cuartos de finales, semifinales? ¿Por qué le va bien a los mexicanos en Tiro con Arco? Yo creo que es la mentalidad, que es, es, la verdad que al principio, bueno, claro que México no era nada como en el Tiro con Arco, pero desde que fue los Juegos Olímpicos en Beijing, se hizo como un parteaguas de que empezó a crecer mucho el deporte, y a raíz de eso, pues mucha gente empezó a ver más este deporte, y a la vez también, el que los arqueros, pues se sintieran como un poco más comprometidos de, pues obviamente llegar más lejos, también tiene mucho que ver la mentalidad de que, o sea, que estás dispuesto a hacer, eso es lo más importante, porque como todos los deportes, la mente es la que, la que hace todo esto, o sea, te controla, por así decirlo, y, y pues, es, es más que nada eso, saber cómo controlar tu mente, y saber qué, qué es lo que quieres para poder lograrlo. Si tuvieras que describir el prototipo de una tiradora con arco, de un tirador con arco, ¿cómo debe ser un tirador con arco? ¿Cómo debe ser? ¿Cómo eres tú? Yo, bueno, yo me, yo siento que soy una arquera elegante, es, es, tiene que ser un, o sea, bueno, el deporte en sí es elegante. Sí, es un deporte estéticamente muy bonito. Es elegante, no sé, con, con mucha concentración, de mucha concentración, ¿qué más? No sé, este. Tienen mucha templanza. También, es de demasiado temple, o sea, tienes que estar demasiado, exactamente. Son muchas cosas, porque uno no lo, o sea, cuando uno los ve en televisión, nos ven muy tranquilos, pero la verdad es que, es, cuando tú estás en la línea de tiro, sientes infinidad de emociones que, pues, tienes que controlar en un par de minutos, entonces. ¿A cuánto trae el pulso un tirador con arco cuando va a soltar la flecha? No, pues, yo creo que como a... Y tienes que controlarlo muchísimo. Sí, muchísimo, muchísimo. No sabría decirte cuánto, pero sí es muy elevado. ¿Te ha servido? ¿Te sirvió el tiro con arco y todo ese entrenamiento mental, cardiovascular y de templanza y de control emocional, te ha servido para tu vida? Sí. ¿No? Para controlarte en un momento en el que a lo mejor otra persona perdería la cabeza o perderíamos la cabeza, quiero decir, no pasa nada, ahorita voy en el blanco. Sí, la verdad es que sí ha ayudado mucho, digo, me considero una persona de un carácter muy fuerte, pero sí hay momentos en el que tengo que tranquilizarme, como aplicar, como si estuviera compitiendo. La verdad es que, pues, es mi vida, o sea, es mi día a día, entonces realmente estoy acostumbrada a todo eso y claro que lo aplico en lo cotidiano. Y seguramente a veces hasta de forma automática e inconsciente. Claro, exactamente. Por último, Mariana, ¿qué significa para ti ser parte del equipo Azteca Deportes? En esta casa tenemos cinco décadas de tradición olímpica, desde México 68 hemos narrado y hemos contado la gran historia de los mexicanos en Juegos Olímpicos. ¿Qué significa para ti ser parte de todo esto? Para mí, bueno, es un honor. Estoy orgullosa de ser parte de este gran equipo y, bueno, la verdad es que sé que vamos a hacer historia y estoy muy emocionada y ya quiero iniciar. Mariana Vitia, medallista olímpica mexicana, dos veces representando a México en Juegos Olímpicos y una de las mejores tiradoras con arco en la historia de este país. Gracias por acudir al llamado de Azteca Deportes. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.